¿Hablamos realmente de suplantación de identidad cuando vemos perfiles, por ejemplo, como el tener coreano, seguido por millones de personas a nivel internacional, o por ejemplo el de Esperanza Aguirre, donde en España también da mucha repercusión? Jurídicamente la realidad es que no. Es decir, cuando hablamos de suplantación de identidad nos referimos al atentado, al daño que puede sufrir cualquier ciudadano, sea de naturaleza pública o no, respecto de una actuación por parte de un tercero que se utiliza nuestro nombre y nuestra imagen para hacer creer a esos terceros, al público en general, que en realidad somos nosotros quienes estamos tuiteando, quienes estamos publicando en redes sociales o que estamos en un entorno similar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si en un determinado momento identificamos un perfil como el de norcoreano, por seguir el mismo ejemplo que antes decíamos, y vemos claramente que no se trata del líder de Corea del Norte, sino que es un perfil falso, donde además se está diciendo que es una cuenta fake, en ese caso no habrá una violación de su derecho a la propia imagen por la utilización de ese contenido. El derecho a la parodia sí lo permite. Sin embargo, en todos aquellos supuestos donde veamos que efectivamente se utiliza nuestro nombre y nuestra imagen sin nuestro consentimiento y eso nos causa o nos puede causar un perjuicio, en tal caso hemos de ser conscientes de que nuestra identidad es suplantada y eso puede generarnos perjuicio de cara a futuro.